Hola a todos, en este vídeo aprenderéis a utilizar el módulo LM2596. Comenzamos. Aquí tenemos el módulo LM2596. Normalmente es utilizado para reducir o disminuir el voltaje. Del inglés es conocido como, módulo StepTown. De esta manera podemos conectar aparatos que funcionen a menor tensión. Por esta razón, el módulo LM2596, se utiliza bastante para regular y reducir el voltaje de las fuentes de alimentación. Este módulo está compuesto por, un regulador LM2596, dos bornas de conexión, una para la entrada de voltaje, y otra para la salida de voltaje. También encontramos un potenciómetro, que nos sirve para regular el voltaje de salida. El voltímetro, con él veremos la tensión que tenemos en el regulador. Por último, tenemos un pulsador, nos sirve para poder visualizar en el voltímetro, la tensión que tenemos en la entrada y salida del regulador. Importante, con este pulsador podemos realizar tres funciones interesantes. En este vídeo aprenderéis a utilizarlas. Bien, según los datos del fabricante, este módulo tiene unos rangos de valores de tensión para funcionar correctamente. Para la entrada de voltaje, le podemos conectar voltajes que van desde los 4, hasta 40 voltios como máximo. En los bornes de salida, podemos regular el voltaje desde 1,25, hasta 35 voltios. Este módulo es capaz de alimentar cargas de hasta 3 amperios como máximo. Lo normal es no superar los 2,5 amperios, ya que se calienta bastante, como solución para el calor, sería colocarle un disipador. El regulador LM2596 está protegido contra cortocircuitos y sobrecalentamientos. Cuidado al invertir la polaridad en la entrada, no está protegido, y puede llegar a quemarse. La conexión de entrada se puede hacer de dos formas. Una de ellas es mediante la borna de conexión, y la otra, es soldando directamente los cables en estos dos puntos, respetando la polaridad. La conexión de salida, se hace exactamente igual. Las dimensiones del módulo son las siguientes. Le he conectado dos cables en la borna de salida, los utilizaré para una prueba, tener cuidado con la polaridad, el cable rojo, es el positivo, y el cable negro, es el negativo. Bien, vamos a ver las funciones y calibración del módulo, en mi caso utilizaré una fuente de alimentación de 12 voltios. Vamos a ver la primera función del pulsador, para ello, enchufamos la fuente de alimentación. Si realizamos pulsaciones cortas en el pulsador, conseguimos visualizar en el voltímetro la tensión de entrada, y de salida del módulo LM2596. En la placa lleva dos diodos LED, nos indican el voltaje que estamos viendo en el voltímetro, es decir, el diodo LED IN, nos indica el voltaje de entrada. Y el diodo LED OUT, nos indica el voltaje de salida. La segunda función del pulsador, nos sirve para apagar el voltímetro del módulo. Presionamos durante dos segundos el pulsador y lo soltamos, automáticamente el voltímetro, y los dos diodos LED se apagarán. Importante, en la salida seguimos teniendo voltaje. Esta función nos servirá para ahorrar energía. La tercera función del pulsador, nos sirve para calibrar el voltímetro. Presionamos el pulsador durante cuatro segundos y lo soltamos, automáticamente el voltímetro entra en modo calibración. Aquí podemos calibrar el voltaje de entrada y salida del módulo. Los diodos LED, nos indican si estamos calibrando el voltaje de entrada o el de salida. Bien, vamos a aprender a calibrar el voltaje de entrada, es muy sencillo. Lo primero que haremos, es medir la tensión de entrada con un multímetro. Si nos fijamos, en el voltímetro nos aparece 11,9 voltios, es casi exacto. Para calibrarlo, presionamos durante cuatro segundos y soltamos. Automáticamente, entramos en el modo calibración para la entrada del voltaje, así nos lo indica el LED. Los números de calibración, van desde el 0 al 5, y desde el menos 1 al menos 5. Bien, la escala de 0 al 5, es la escala ascendente, cada valor equivale a más 0,1 voltio, es decir el número 1. Son 0,1 voltios, el número 2, son 0,2 voltios, y así sucesivamente hasta llegar al número 5, que son 0,5 voltios, en nuestro caso, si en el voltímetro nos daba 11,9, y necesitamos que sean 12 voltios. Elegimos la escala del 0 al 5, y cogemos el valor 1, de esta manera sumamos 0,1 voltio, dando como resultado los 12 voltios. Ya tenemos calibrada la entrada. La escala del menos 1 al menos 5, es descendente, es decir, cada número vale menos 0,1 voltios. Se utiliza cuando tenemos una medida de voltaje mayor y necesitemos reducirla. Bien, vamos a calibrar el voltaje de salida. La configuración es exactamente igual de la que acabamos de realizar con la de entrada. Cogemos el multímetro y medimos la tensión de salida. En el voltímetro nos aparece 1,1 voltio, nos faltaría 0,1 voltio para igualarlo con la medida del multímetro. Para calibrarlo, realizamos las mismas funciones que os he enseñado. Ahora vamos a regular el voltaje de salida mediante el potenciómetro. Para ello, cogemos un destornillador y movemos el potenciómetro de izquierda a derecha. De esta manera, ajustamos el voltaje de salida. Bien, ya sabemos cómo funciona y cómo se calibra el módulo LM2596. Ahora pasemos a la prueba real. Para esta prueba, conectaré unos LED y un pequeño motor de corriente continuo a la salida del regulador. Los diodos LED funcionan a diferentes voltajes según su color. Conectamos los dos diodos LED a la salida del módulo. Para más información sobre los diodos LED, pincha en el enlace que aparece en pantalla. Bien, por último, conectaremos un motor de 6 voltios. Lo usaré para regularle la velocidad. Si quieres aprender a hacer un regulador de velocidad PWM, pincha en el enlace que aparece en pantalla. Como conclusión, este módulo te puede servir para realizar pruebas con diodos LED, regulación de velocidad de motores, también, puedes conectar circuitos que funcionen a diferentes voltajes, etc. Todos estos vídeos, llevan tiempo y dedicación en crearlos. Si te gustan, aprendes con ellos, y a la vez te aportan conocimientos nuevos, no te olvides de dejar un like, y suscribirte al canal. Gracias a todos por el apoyo. Sin todos vosotros, este canal no sería posible. Nos vemos en el próximo vídeo.